Te doy la bienvenida a mi podcast en donde nos vamos a encontrar intentando profundizar más allá de internet. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a mi podcast. Me pareció muy importante hablar y empezar sobre un tema que me interpela bastante en mi vida, que habla sobre la distancia. Pero para eso quiero empezar desde el comienzo, que fue cuando empecé a notar que era la distancia, que era lo que hacía que me encuentre lejos de una persona, de un objetivo. Y la primera vez que recuerdo haber notado lo que era la distancia fue cuando mis papás se separan. Yo tenía un año, así que más o menos no tomé dimensión de eso, pero sí, cuando ya tenía cinco años aproximadamente, notaba que ambos vivían en diferentes lugares, lejos. Entonces yo no era que podía ir a visitar a mi papá de un día para otro, sino que tenía que esperar a que él viniera. En caso de querer ir también con mi mamá, lo mismo. Entonces ahí fue como que noté por primera vez lo que era estar lejos de un papá o de una mamá y saber que quizás ese día no los iba a poder ver en caso de que quisiera verlos. Tenía como que esperar. Y algo que también recuerdo fue el primer año de mi hermano cuando cumplió un año que no fui a su cumpleaños justamente por esto, porque quedaba tan lejos la casa de mi mamá donde estaba viviendo y de mi papá que yo estaba en la casa de mi papá y me acuerdo que era el primer año de mi hermano y no pude ir porque mi papá no me podía llevar porque quedaba lejos y tenía que hacer cosas. Bueno, en fin. Entonces esa fue la primera vez que entendí lo que era la distancia. Mi mamá después conoció a otra persona, mi papá también. Ambos hicieron como vidas diferentes, pero a la vez iguales porque, nada, como que en el mismo tiempo también encontraron parejas diferentes. Entonces medio que era casi como un balance entre los dos. Algo que también me acuerdo y no me lo olvido más fue una vez que mi mamá conoció a su pareja que actualmente están juntos y cuando ya se iban conociendo resulta que los padres de él vivían en Tierra del Fuego. Yo en ese momento estaba en Córdoba capital. Entonces no tuvieron la mejor idea que comprar pasajes para venir a visitarlos a Tierra del Fuego. Mi mamá quería conocer Tierra del Fuego. Entonces me sacaron un pasaje a mí y por varios tiempos me estuvieron diciendo que nos íbamos a Tierra del Fuego, no sé qué, pero que íbamos un par de semanas y después volvíamos a Córdoba capital. Cuestión de que unos días antes de viajar yo me aferré a mi padre y básicamente no quise moverme de ahí. Y me quedé en la casa de mis abuelos paternos y se armó un quilombo porque básicamente yo dije a mí no me van a llevar a ningún lado. Total, yo sabía que si me quedaba en Córdoba mi mamá por más que fuera a Tierra del Fuego iba a tener que volver por mí en algún momento. Lo que yo pensaba era que nos veníamos a vivir acá a Tierra del Fuego por siempre y que nunca más iba a ver a mi papá, a mi abuela, a mis primos, a nadie. Y era como que me daba tanto miedo eso que básicamente tuve que cancelarle el viaje. Bueno, conmigo en realidad porque ellos sí fueron, pero mi pasaje nada, lo tuvieron que devolver. No sé si le devolvieron la plata, no sé, nunca les pregunté. Pero sí me acuerdo de esa vez que sentí la distancia como, ok, vamos a ir a un lugar muy lejos que ni siquiera tomo dimensión de qué tan lejos es, pero yo sentía que no íbamos a volver más. Y bueno, ellos sí se fueron de viaje, yo me quedé con mi papá, mis abuelos. Por suerte, por suerte mi mamá regresó a Córdoba. Obviamente yo todo encaprichado, no sé qué. Bueno, qué sé yo, estuvimos viviendo ahí no sé si un año más o dos y después tomaron la decisión de realmente venir a vivir a Tierra del Fuego. Esa fue como la primera vez que dije, ok, va a haber un cambio en mi vida. Yo tenía ocho años y ahí noté drásticamente cómo iba a tener que batallar lo que es la distancia. No solamente con mi papá, sino con mi abuela, con mis primos, con la vida que llevaba ahí, con todo. Uno cuando es chiquito, sí, te puedes adaptar, pero a veces es muy difícil entender el por qué hacen eso, el por qué se van, el por qué, nada, uno no puede viajar por ahí cuando quiere, porque obviamente al vivir tan lejos uno tiene que tomar aviones o colectivos y obviamente que eso cuesta, ¿entendés? Recuerdo que mis familiares me decían, vas a querer irte a vivir allá. Yo era chiquito, obviamente no tenía decisión de eso, pero sí recuerdo que me decían que estás emocionado por irte, querés irte, te da miedo. Recuerdo que una tía para que me quedara tranquilo me dijo, cuando quieras venir a Córdoba yo te compro un pasaje y venís cuando quieras. Obviamente eso nunca pasó, pero algo que mi padrastro como que nos prometió o nos dijo o nos dio a entender era que todos los años íbamos a intentar siempre ir a Córdoba a visitar obviamente a mi papá, a mis familiares y demás. Y lo cumplió, debo decir, o sea, sí, siempre, todos los años. Creo que el primer año nos fuimos, pero después todos los años sí fuimos por lo menos dos meses siempre a Córdoba a visitar a mi familia y por eso siento que nunca ustedes capaz entendieron el por qué yo me iba a Córdoba a veces varios meses y así y no entendían por qué de la nada aparecía en Córdoba y de la nada aparecía en Tierra del Fuego y no sabían por qué vivía acá tan lejos. Y no sé si voy a indagar mucho sobre el tema de por qué vine a vivir acá, porque creo que eso es para otro tema, porque no creo que hable sobre la distancia. Habla más de algo económico, digamos, pero bueno, esa fue como la primera vez que sentí la distancia. Y recuerdo que fui en un colectivo, o sea, de Córdoba a Tierra del Fuego fui en colectivo, duró tres días. Tres días que estuve viajando y recuerdo que había un baño en el colectivo, eso es algo random que les voy a contar, pero había un baño en el colectivo y yo no me animaba a ir porque estaba en el piso de abajo y mi mamá no podía llevarme al baño, tenía que ir yo solo porque ella tenía a mi hermanito que era bebé, tenía un año, no sé cuánto tenía, pero era muy chiquito. Entonces yo no me animaba a ir solo al baño y me la aguanté tanto por tres días que el tercer día me hice caca encima, sí, literalmente, horrible. Pero bueno, lo recordaré como una bella anécdota. Pasó el tiempo, qué sé yo, sí, me dolió mucho venir a vivir acá a Tierra del Fuego, me costó mucho, mejor dicho. Todo el tiempo, no había un día que no recuerde lo lindo que era vivir en Córdoba y lo mucho que extrañaba a todos mis primos, a todos mis familiares. Amigos no tenía, la verdad, con ocho años, o sea, no recuerdo haber tenido amigos, pero sí a mis familiares, a mi hermana de parte de mi papá, a mi papá como tal. O sea, dejé muchas cosas atrás, no solamente familiares, sino como el hecho del norte, ¿entendés? El calor, acá es un clima más frío, tener que acostumbrarte a ponerte buzo cada vez que salís y campera. Era como otra vía totalmente diferente que no sabíamos que nos esperaba, nadie sabía, pero sí sabíamos que queríamos algo mejor. Pasó el tiempo y nada, como que ahí fui yendo a Córdoba. Bueno, al primer año no fui, al primer año directamente nos quedamos acá. No sé si mis papás se quedaron trabajando, digamos. Cuando digo mis papás hablo de mi mamá y mi padrastro, se quedaron acá trabajando supongo, ya al siguiente año de estar acá, creo que ahí sí fuimos y íbamos a ponerle en diciembre y nos volvíamos en febrero, algo así te diría. Cuestión de que recuerdo cada maldita vez que me tenía que venir para acá, que lloraba y no podía contener la emoción, no podía con mi vida. Era como mucho más fuerte que yo, no me quería venir, no quería. Y recuerdo que siempre que estaba acá pensaba en ir a Córdoba y que quería ir a Córdoba y todo el tiempo, era tipo todos los días pensar por qué estoy viviendo acá, no entiendo por qué y como que me costó mucho adaptarme, muchísimo. No sé cuántos años me habrá costado, pero por lo menos 5, 6 años de pensar todos los días de quiero irme a Córdoba. Cuando me sentía mal era quiero ir a Córdoba y quiero ver a mi papá, quiero ver a mi abuela, quiero ver a mis primos, a mis tíos, quiero, no sé, ir a McDonald's, qué sé yo. Yo vivía ahí, me acostumbré ahí, todos estaban ahí. Era perderme cumpleaños, era perderme eventos, perderme, no sé, yo por ejemplo el día de hoy hay primos que tengo que quizás tienen 10 años y nunca fui a un cumpleaños de ellos. Entonces, obviamente que hoy de más grande entiendo todo lo que conlleva haberme venido a vivir acá y creo que por eso quería hablar sobre la distancia en el primer capítulo porque siento que es algo que me atraviesa, pero de una forma linda hoy en día y puedo estar acá hoy en día hablando con ustedes gracias a eso. O sea, gracias a todo lo que le conté antes que por ahí me costó muchísimo a mí. Hoy en día es gracias que estoy acá, por eso. Quería como llevarlo a un lado positivo, digamos, aunque tiene muchas cosas que duelen, obviamente, que sigo extrañando. Hoy lo veo como desde otra forma, desde otro lado, digamos. También me pasó de tener amores a distancia que, bueno, no sé si es lo mismo, pero sí, quizás es algo parecido, aunque eso sí duele. O sea, eso realmente duele. Yo creo que es algo que, no sé si creo tanto en el amor a distancia, sí creo que podés creer mucho a una persona una vez que la conoces en persona y después te alejás. Pero es muy doloroso. A mí me pasaba años en donde yo iba a Córdoba, por ejemplo, de vacaciones, iba tres meses y en esos tres meses yo conocía a alguien y después me tenía que volver acá, ¿entendés? Y era tipo un bajón. Y me pasó una vez de que conocí a alguien. También estuvimos durante, nada, todo diciembre, todo enero, todo febrero y después me tuve que venir acá. Y fue como, ok, fue como un baldazo de agua fría. Quedamos un poco en, bueno, ya fue. O sea, no somos nada, podemos estar cada uno con quien quiera y, nada, después, cuando vaya de vuelta a Córdoba y podemos ver, podemos juntarnos y qué sé yo, pero, bueno, no somos nada. No hay a un título porque es imposible. Es como estar todo un año sin esa persona. Y, además, un poco que sufrís vos porque extrañas mucho a esa persona porque ya te pusiste el título, ¿entendés? De novios. Entonces, como que mucho no vale la pena, digamos. Pero sí me dolió muchísimo. Creo que esa fue una de las cosas que más me dolió de la distancia, quizás, hoy en día. Como que es lo que más dije, mierda, ¿por qué tengo que ir tan lejos? ¿Y por qué salen tan caros los pasajes? Que después quiero hablar de eso, por favor. Pero, nada, al siguiente año lo mismo. Fui, vi a esta persona. Fue como, ok, sí, te extraño. Y hace mucho no nos vemos. Y parece que no pasó el tiempo, pero a la vez sí pasó. Y quedamos, básicamente, en que todo estaba bien, pero que ya no podíamos juntarnos, digamos, en el verano. Porque era como hacernos muy mal a nosotros. Era como algo masoquista, digamos, el hecho de juntarte tres meses y ni siquiera nos veíamos todos los días. Y después tener que no vernos por el resto del año. Entonces, decidimos como cortar esa relación. Y fue duro. O sea, fue... Yo recuerdo una vez... O sea, fue... La última vez fue como... Era una película. Era una escena de una película, literal. Fueron muchas cosas porque antes ese día fue... Creo que uno de los peores días de mi vida, literal. Fue muy doloroso. Y ni siquiera sé si quiero hablar de eso porque siento que entra en relaciones tóxicas o en otro título, ¿entendés? No tiene que ver con la distancia. Pero a la vez sí. Porque todo lo que pasó ese día fue porque yo me iba. No sé si... Bueno, lo dejo para otro tema ese. Pero, en fin. Fue en pleno centro. Estábamos en una esquina al frente del patio Olmos. Gente de Córdoba seguramente sabe dónde es. Eran las 3 de la mañana. Llovía. Caía, pero espanto de lluvia así. Y no pasaba ningún auto de esos que te llevan. Que en un momento para el auto. Me voy yo solo en el auto. Mirando por la ventana del auto así. Mientras veía tipo cómo se alejaba. Y fue muy duro. Como uno de los momentos donde hasta el día de hoy me duelen. Y sé que fue por la distancia. Sé que si... Si no... Si yo hubiera vivido allá. Que las cosas serían muy diferentes. En cuanto al amor digo, ¿no? En cuanto a otras cosas no. Pero en cuanto al amor. Y en cuanto a esa situación. Siento que las cosas hubieran terminado de otra forma. Y no como terminaron. Que fueron un poco dolorosas. Pero bueno. Son cosas que pasan. Lo mismo pasa con los familiares. Mi papá, por ejemplo. Yo me acostumbré a vivir sin él. Es como que ya no lo extraño. O sea, suena muy feo decirlo. Suena muy doloroso. Pero no lo extraño. Es una sensación rara. Porque yo sí lo quiero. Pero no lo extraño. De por sí. Todo una... Como una relación media complicada con él. Cuando era más chico. Pero hoy estamos bien. Hoy estamos súper bien. Pero yo me acostumbré tanto a vivir sin él. Que no... No lo extraño. No sé cómo explicarlo. No... Tampoco quiero que suene tan brusco como... No te quiero. No. Solo súper quiero. Como es y todo. Pero... Cuando yo me tengo que ir de Córdoba. Nunca siento la sensación de... Ay, me duele. O... Ay, te voy a extrañar. Nunca. Y de hecho cuando... O sea, pueden pasar años y no pasa nada. No... No es algo que a mí me... Me duela. Es raro. Porque, por ejemplo. Con mi abuela o con otros familiares sí me pasa. Pero con mi papá puntualmente no. Y yo no sé si es como un mecanismo de defensa de mi cuerpo. Que hace que no lo extrañe. Que puede ser. Pero es como que no... No sé. No lo extraño. La verdad. Bueno, y obviamente con mi mamá sí me pasa. Por ejemplo, una vez fui a Córdoba. Yo solo. Y mi mamá llegaba dos días después. Ella se quedó dos días acá en mi casa. Y yo me fui dos días antes. Literalmente me costó un montón. O sea, yo estaba sufriendo. Porque estaba lejos de mi madre. Era como que en ese sentido sí. Soy como muy apegado a ella. Pero bueno, tiene que ver porque me crié con ella toda la vida. Y hasta el día de hoy siempre estoy. Pero cuando no estoy es como me duele un poco. Estos últimos años aproveché para irme a Córdoba. Ya que no tenía trabajo. Aproveché como para irme un poco más de tiempo. Yo solo. Y pasar tiempo con mi abuela, con mi papá, con mis familiares. Y ahí sí pude como soltar un poco más. Y creo que hoy en día como que puedo vivir. ¿Entendés? Un poco más tranquilo. Cuando no estoy cerca de ella. Pero antes me acuerdo que me costaba un montón. Fue como la persona que más me costó alejarme. Y a veces, no sé. Pasaban 10 horas que no la veía. Y me agarraba como un brote. No sé. Literal. Como un nene chiquito que no ve a su madre. Respecto a los familiares y primos. Bueno, familiares abarca todo, ¿no? Pero respecto a ellos. Quizás aprendí y me acostumbré. A saber que los iba a ver solamente una parte del año. Me acostumbré a que era así. A que tenía que verlos solamente en diciembre, enero, febrero. Para las fiestas y tal. Y ya está. Entendés. Y cada uno hace su vida. Y está perfecto. Y así tiene que ser. Y me gusta que sea así también. Porque creo que generas algo lindo en el reencontrarte. También tiene sus cosas lindas. El reencontrarse. El despedirse. Hoy en día lo veo como una forma mucho más sana. Cuando estoy allá lo disfruto. Y cuando estoy acá también disfruto. Es como que disfruto ambas cosas. Y creo que eso me permite tener un balance. Respecto a la distancia. Y es eso. Aprovechar cuando los tengo cercas. Valorarlos cuando los tengo lejos. Pero no extrañar, digamos. Hoy en día como que me cuesta mucho extrañar. Me di cuenta. Respecto a esto. Como que ya aprendí a que las cosas son así. Y que las cosas son así por algo. Que las cosas no son así porque sí. Que la distancia que tuvimos que atravesar con mi familia. No es por un capricho o por un gusto. O sea, como que todos los años fueron mucho más fáciles de llevar. Creo yo. Como que cada año que pasaba iba entendiendo mucho más cosas de por qué me tuve que alejar. Y quizás al principio fue como muy doloroso. Yo no entendía el por qué. Hoy en día lo entiendo. Me siento como muy a gusto estando acá. Y es muy loco pensar que hace unos años atrás. Quizás hace 8 años atrás. Me costaba mucho vivir acá. Me costaba mucho salir a la calle. Y no querer teletransportarme. ¿Entendés? Hoy en día como que me encanta vivir acá. Me encanta. Pero de verdad. Me encanta como... No sé. Aprendí a ver las cosas lindas que tiene esta ciudad. Y la verdad es que no me iría a vivir por ejemplo a Córdoba de vuelta. Que varios me lo preguntan de mis familiares. Y ahora que yo soy más grande. Que puedo trabajar y puedo hacer más cosas. Si me iría a vivir allá. La verdad es que no. No me iría a vivir allá. Creo que aprendí a vivir acá. Aprendí muchas cosas. Me encanta esta ciudad. Amo esta ciudad. Quiero vivir acá. Me encantan los días grises. Los días soleados. El viento. La lluvia. La nieve. El frío. Me encanta todo lo que hay acá. Todo lo que no hay también me gusta. Acá podés salir con el celular. Y eso es algo que valoro un montón hasta el día de hoy. Por lo menos ahora se puede. Quizás en un futuro yo no lo sé. Y veo mucho el contraste de eso. Yo acá cuando me junto con mis amigos. Voy hablando con el celular. Hasta encontrarme. Che. ¿Por dónde vas? Che. ¿Dónde estás? Quiero ir al kiosco. Voy con el cero en la mano. Y no pasa nada. Literalmente no pasa nada. Podés ir con cartera. Con mochila. Con bolsos. Con ropa súper cara. Con collares. Con relojes. Con lo que quieras. Y no pasa nada. En el norte es muy diferente. Y es mucho el contraste. Que yo noté. Que obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo. O sea yo acá estoy haciendo un balance de las cosas. De por qué me gustan y por qué no. Y nada. Como que acá me súper gusta sentir esa libertad. Que también se siente en el norte. En los pueblos. En los pueblos. Pasa lo mismo. Que sentís esa libertad. De que podés dejar algo afuera. Y no te lo van a robar. Es como mucho el contraste. Lo bueno que saco de esto. Es que aprendí a valorar mucho a las personas. Aprendí a que cuando las tengo lejos. Las valoro. Y cuando las tengo cerca. Las valoro y las disfruto. Eso es una cosa que aprendí. Y es lindo porque empezás a ver a las personas de otra forma. Empatizás de otro lado. A mí me encanta vivir acá también. Porque siento que quizás en donde yo vivía antes. No tenía lo que hoy tengo. Entonces por eso también es como que me encanta y súper valoro vivir acá. Valoro la isla. Valoro todo lo que hay acá. Todo. Y siempre es importante estar agradecido de lo que uno tiene. Y de las cosas que uno puede hacer. Porque cuando vas a otro lado. Y ves el contraste súper alto que tienen otras personas. Vos decís. Wow. Todo lo que tuve que pasar. Todo el sufrimiento que tuve que tener. Para alejarme de esa vida que tenía antes. Y que me costó un montón. Creo que valió la pena. Y tiene su recompensa digamos. Hoy en día. Estoy hablando de algo económico ¿no? Estoy hablando de algo económico. De una estabilidad. De un trabajo. De una libertad también. Yo recuerdo que antes cuando vivía en Córdoba. No teníamos como muchas cosas. Si teníamos para comer. Pero como que no nos dábamos los lujos ¿entendés? No podíamos tirar manteca al techo. Que hoy tampoco. Pero digo. No. Ni siquiera podíamos comprar la manteca para comerla ¿entendés? Menos para tirar al techo. Entonces. Nada. O sea yo tengo el recuerdo de no tener plata para. Pero ni un peso para comprar nada. Y recuerdo haber ido caminando a la escuela con mi mamá. Y encontrarnos un peso en la calle. Y literal ese peso me lo daba para que me compre algo. Porque no teníamos nada. O sea. A ese nivel ¿entendés? Así con un montón de cosas. Recuerdo que vivíamos en un. Nada. En un. En una habitación. No sé cómo llamarlo. Porque era un cubo. Era tipo un monoambiente. Pero era. Ni siquiera era mono ¿entendés? Era como un. Entraba una cama. Y entraba dos sillas. Y nada más ¿entendés? Y tipo tenías que comer ahí en la cama. A ese nivel le estoy hablando. ¿Entendés? Entonces. Por lo menos desde mi experiencia. No fue tan buena viviendo allá. Pero obviamente que. Por ejemplo. Tengo primos que viven súper bien. Viven en una casa súper linda. Súper grande. O sea. Como que. No. No necesariamente porque vivas allá. Vas a pasarla mal. Cero. O sea. Este fue mi caso personal. Seguramente vos estás viviendo. En el norte. En un lugar re lindo. Y lo súper valorás. Igual como yo valoro vivir acá. Creo que cada experiencia. Te va llevando por un camino. Y lo vas. Descubriendo vos. Qué sé yo. Como que. Así tuvo que pasar en mi vida. Y bueno. Quería contar básicamente. Eso. Cómo la distancia a mí me interpela. Y no sé qué más decirles. Más que. Podemos hablar por favor. De la plata. Y de las cosas. De los gastos. Que uno tiene que atravesar. Respecto a esto. Porque claro. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Acá hay que contar todo. Resulta que. Nada. Los pasajes están carísimos. Y no saben porque. Capaz que nunca tuvieron la necesidad de viajar. Para ver a sus familiares. Están muy caros los pasajes. Hoy en día. 2023. Marzo. Estoy grabando esto. El 31 de marzo. Así que ya estamos en abril. Casi. Para ustedes. Cuando lo vean. Capaz. Estén un poco más caros las cosas. Pero hoy en día. Sacar un pasaje. De ida. Sale 100 mil pesos más o menos. Pero después hay que volver. Entonces. Son 200 lucas por persona. Más o menos. Si querés encontrar algo barato. Capaz encontrás algo a 80 mil. 70 mil pesos. Si lo sacas con mucha anticipación. Suponete que hoy marzo. Saca un pasaje para viajar en diciembre. Bueno. Capaz que salga un poco más barato. Pero si yo quiero ir al cumple de mi abuela. Que es. No sé. En dos semanas. No voy a poder. ¿Entendés? O sea. Es muy caro. Y nada. Ir en colectivo. Es un embole. Ah. Podemos hablar de eso también. Ir en auto. Ir en auto. En camioneta. En auto. Desde acá hasta allá. Es tipo. Lo mejor que te puede pasar. En cuanto a. Ves paisajes. Conocés gente. Conocés lugares. Vas a hoteles. Es súper lindo. Pero es re agotador. Viajas tres días. Tres días viajas. Todo el tiempo viajando. A la noche paran. Descansas. Y seguís. Yo decidí. Alejarme también de eso. De esa distancia. Yo ya no la quiero. Porque todo muy lindo. Pero ya basta. Así que yo. Los últimos tres años. He viajado en avión. Mi familia. Ha viajado en auto. Pero yo. Opté por ir en avión. Porque me parecía como. Súper rápido. Súper listo. O sea. Como que ya está. Me cansé. Pero si tienen la oportunidad. De viajar por Argentina. De verdad es muy lindo. La Patagonia es hermosa. El norte también es hermoso. He ido. Bueno. Para todos lados. Porque también me fui tipo. A misiones. A las cataratas. A Mendoza. A Tucumán. También. Que se yo. A Chubut. Río Negro. De todos los lados. Y es muy lindo. Es muy lindo viajar también. Es muy linda la distancia. Pero. Sí. También es dolorosa a veces. Cuando se trata de. De la familia. Duele. Pero uno. Entiende también. Que tiene que hacer sacrificios. A veces siento que. Mucha gente. Se queda en un lugar. Por la familia. Que me parece súper válido también. Pero. Si te sirve de consejo. Está bueno viajar. Irte a otro lado. Y poder. Progresar. Y salir de tu zona de confort. Lo veo hoy con mis papás. Que les va súper bien. Gracias a Dios. En muchas cosas. Y eso fue. No fue porque sí. No fue por arte de magia. O no fue por. Porque así la vida. Los trajo. Fue porque. Tuvieron que hacer. Un sacrificio. Tuvieron que. Que moverse. Y. Creo que. Está súper bueno. Y es lo que. Más. Me llevo de ellos. El hecho de haber. Ha. Hecho un cambio tan drástico. Como irse a otro lado. Imagínate a otro país. Eso ya me parece como. Guau. Súper valorable. La gente que. Viaja y se va a otro país. Lejos de su familia. Por dos. Tres años. Y después vuelve. Y se va de vuelta. Así. Un claro ejemplo. Caro Tripar. Por ejemplo. Que vive en Londres. Una youtuber. Vive en Londres. Y su familia. Y su familia es de acá de Buenos Aires. Pero algunos de sus hermanos. Creo que también viven en otros lados. Y así un montón de gente. Y está. Re copado. Pero bueno. A veces tiene sus cosas feas. Que es como cuando te enamoras. Y tenés que dejar a esa persona. Lejos. La distancia a veces te puede hacer doler. Mucho más de lo que te puede hacer feliz. En muchas cosas. Y eso es un claro ejemplo. En el amor. A veces es mejor cortar ese vínculo. Para no hacer tampoco sufrir a la otra persona. Porque en fin y al cabo. Yo sentía que era el que estaba haciendo sufrir. En ese sentido. Porque yo era el que me estaba yendo. No la otra persona. Yo era el que me estaba yendo. Entonces. Creo que. Era mi responsabilidad. Cortar eso. Y como cierre. Quiero agradecer. Porque el internet. Nos mantiene conectados. A través de la distancia. Y eso es muy lindo. Porque hoy en día. Tenemos el acceso a ver. Que está haciendo toda la gente. Desde un celular. Entonces. Como que tampoco uno. Tampoco sufre como antes. La distancia que a veces te ibas. Y solo puedes hablar por teléfono. Con esa persona. Hoy en día. Puedes ver lo que hace. Cuando está en línea. Cuando se conecta. Cuando te habla. Cuando te llama. Cuando todo. Puedes verlo a través del celular. Entonces. Eso es algo también. Que es súper lindo. Y súper positivo. Y por eso. Finalizo el podcast del día de hoy. Un poco a través de la distancia. Pero en fin. Creo que. Para cerrar esto. La distancia a veces. Duele. Pero a veces. Vale la pena. Así que. Me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con lo lindo. De lo que es. Estar lejos de las personas. Pero. Vale la pena. Y. Y eso es lo que importa. Así que. Muchas gracias. Por escuchar este podcast. Espero haberlo hecho bien. Espero. Que haya salido. De la mejor manera posible. Gracias. Muchas. Pero muchas gracias. Y nosotros. Nos vemos. El siguiente domingo. Título 3, Elegio. Título 1, Elegio. Título 3, Elegio. Título 2, Elegio. Pa Roger. Pastor.